hoy vamos a ver la importancia que tiene el tener una experiencia más allá de una simple teoría más allá de la experiencia de otros lo importante que es que cada uno de nosotros pueda vivir su propia experiencia en cuanto a muchas vivencias yo quiero partir en este momento con una historia una historia que sé que le va a hacer sentido y que usted va a poder eh trasladar ¿No es cierto? Quizás alguna situación suya personal a esta historia. Se la voy a leer. Dice una persona atea dictaba una conferencia ante un gran auditorio defendiendo la inexistencia de Dios. Después de haber finalizado su discurso desafió a cualquiera que tuviese preguntas a que subiera a la plataforma. Un hombre que había sido bien conocido en la localidad por su adicción a las bebidas alcohólicas pero que había encontrado recientemente liberación y esperanza en Dios aceptó la invitación y sacando una naranja del bolsillo comenzó a pelarla lentamente. El conferencista le pidió que hiciera la pregunta. El hombre continuó imperturbla imperturbable imperturbable pelando la naranja en silencio al término de lo cual se la comió. Se volvió al conferencista y le preguntó la naranja estaba dulce o agria. No me preguntes tontería ya a esas alturas el conferencista ya estaba un poco molesto porque no entendía nada y con señales evidentes de enojo le dice ¿Cómo puedo saber el gusto de la naranja si yo no la he probado? ¿No cierto? Queriendo ridiculizar a este a este hombre y aquel hombre regenerado por el amor de Dios respondió entonces ¿Y cómo puede usted saber algo de Dios si nunca lo ha probado? Qué qué bonita historia. Qué bonita experiencia. Dice intenta probar a Dios en tu vida y sabrás que fue la mejor decisión que has tomado hasta hoy. Y fíjate de que qué interesante es esta historia porque si bien es cierto quizás muchos la la han escuchado en alguna oportunidad o es primera vez que la escucha pero tiene que ver con la experiencia ¿Cierto? Ese 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 hombre en un pequeño ejemplo tan simple quizás le pudo decir a este a este conferencista si comes la naranja ¿No cierto? Si sientes el sabor una experiencia vale más que mil palabras ¿Cierto? Y de la misma forma también creo que hoy día no debemos conformarnos aquellos que somos creyentes no debemos conformarnos con la teoría no debemos conformarnos solamente con conocer lo que Dios dice sino que degustarle a él probarle a él fíjate que Dios en su palabra habla algo bien curioso digo curioso al al oído humano ¿Cierto? Al al corazón del hombre dice el que tenga sed del corazón ¿Verdad? Venga a mí y beba beba de mí y tú dices beber de él beber de él el que el que tenga sed venga a mí y beba el que come y bebe de mí tiene vida y tú dices ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cierto? También dice que Cristo es la palabra y la palabra es el alimento la palabra viene siendo el pan el pan de cada día para nosotros el todo porque pan también se traduce como el todo el todo que Dios tiene ¿Cierto? Cuando los discípulos le dicen Señor enséñanos a orar él dice el pan nuestro de cada día dánoslo hoy pero si tú vas a los originales pan se refiere danos el todo de cada día y el todo de cada día es la experiencia que tenemos con el Señor cada día Mira quiero llevarte a otro ejemplo muchas veces tenemos la receta de un plato rico de un plato que a lo mejor alguien nos 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 recetó que alguien nos dijo que era que era rico de una especialidad de la casa de algún país pero qué pasaría si nos quedáramos solamente con la receta que lo aprendiéramos a hacer pero que nunca probáramos el plato creo que es el momento hoy día para que cada uno de nosotros pueda preguntarse podamos preguntarnos a nosotros mismos será que yo estoy degustando de este Cristo será que realmente estoy viviendo una experiencia con él cada día o me estoy quedando solamente con la receta o me estoy quedando con el versículo con el logos con la palabra escrita y la palabra escrita es un logo es un libro pero cuando tú saltas del logo al rema es la es el Cristo que salta de la palabra que salta de las escrituras a una experiencia real con él gustar y ver que es bueno fíjate dice salmo 34 gusta de él ves como este chico que le dice al conferencista cómo puedes saber de Dios si no le has probado no has degustado no has sentido qué sabor tiene la naranja no es cierto por supuesto que dice que no puedes saber por lo tanto tampoco podría saber de la existencia o no existencia de Dios a menos que lo pruebes hoy día el mensaje es que cada uno de nosotros no debe conformarse con la teoría no debe conformarse con conocer a lo mejor alguna palabra con conocer acerca de de qué es lo que Dios dice y también es muy importante hoy día creer en Dios pero saltar al paso siguiente que es creerle a Dios muchos muchos de nosotros creemos en Dios pero la pregunta es le creemos a él y aquí yo los quiero llevar a un desafío este es un desafío una reflexión este este espacio es un un espacio hermoso que le hemos llamado oasis de paz porque en un oasis de paz tú puedes reflexionar en un oasis de paz tú puedes ser libre de todo temor de toda ansiedad puedes caminar por una esperanza mira todos conocemos aquellos que que alguna vez han han dicho que es fe fe es tener la certeza de algo que estás esperando porque no solamente se usa la fe en un en un contexto cristiano también se puede tener una fe natural cierto cuando tú envías una encomienda cuando tú envías dinero del extranjero hacia otra persona de tu país hacia otro la persona que va a recibir ese dinero o tú vas a recibir ese dinero tienes la fe tienes que usar una fe natural que es que sabes que ese dinero te va a llegar y quizás hasta ya lo estás gastando antes que llegue a tus manos ¿por qué? porque tienes la certeza la convicción de que ese dinero fue enviado porque creíste en la palabra y en el recibo que la persona te envió y te dijo mira este es el número te dio una garantía ¿cierto? te dijo mira con este número puedes retirar ¿no cierto? tu giro y tú ya te gastaste el dinero en tu mente ya te comprometiste ¿por qué? porque estás seguro actúa en ti una fe natural ¿cierto? ahora la fe sobrenatural de Dios creerle a él dar que él nos está dando también una garantía fíjate que dice la palabra es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que todavía no vemos si cambiamos la palabra fe por confianza en Dios es lo mismo es pues la confianza En Dios, la certeza de algo que estamos esperando y la convicción de algo que todavía no vemos. Pero confianza es una palabra compuesta, ¿no es cierto? Que tiene un prefijo que es confianza. Que tiene una confianza, ¿cierto? Está unida a una fianza. ¿Y qué es una fianza? Fianza es una garantía, ¿cierto? Cuando tú tienes una fianza por algo, es algo que está garantizado. Dios te dice, estás confiando, estás poniendo una seguridad, una creencia tuya, un descanso en una palabra que tiene garantía. En una garantía. Esto está garantizado. Confianza es descansar. Confianza es descansar. Nosotros necesitamos, por sobre todas las cosas, vivir una experiencia con un Dios real porque necesitamos entrar en este mundo sobrenatural de la confianza. ¿Qué es lo que, qué es lo que el mundo, qué gira en torno a este mundo? El antónimo. Fíjate que el antónimo de la palabra confianza es desconfianza, por supuesto, incertidumbre, incredulidad, inseguridad, desánimo, duda, desesperación. ¿Te sientes identificado con algunas de estas palabras? Ha habido en tu corazón en este último tiempo desesperanza, desánimo, incertidumbre, preocupación de lo que va, de lo que viene más adelante. Eso tiene solamente una cura, tiene solamente un mecanismo de salida, de escape real, de libertad, que tiene que ver con la confianza, que tiene que ver con el mundo de la fe. Es creer y confiar en algo o en alguien en quien vamos a poner una cosa, en quien vamos a poner un descanso nuestro. Mira, confianza, confiar, dejar una cosa o persona al cuidado de alguien en el cual tú confías. O sea, confiar tiene que ver con poner en manos de alguien algo o alguien. ¿Te fijas? Tiene que ver con eso. Hoy día, ¿qué nos pide Dios? ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros? Confiar, poner nuestra vida en manos de alguien que es mayor que nosotros, en manos de alguien que nos está dando una fianza. ¿Y cuál es la fianza? Esa palabra, la palabra de él. Dice que él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que él dijo, él lo va a hacer. Cuando usted tiene la palabra de alguien que es totalmente confiable, que es una persona digna, es una persona honrosa para usted, ¿no es cierto? Que tiene un renombre. Que usted sabe que es una persona íntegra, responsable. Que usted dice, yo la conozco y cuando esta persona dice algo, siempre lo va a cumplir. Es una persona que no falla y a esa persona le das una palabra, usted va a confiar, ¿cierto? Usted nunca va a poner en duda porque usted ya sabe que sabe que sabe que esa persona cumple. Entonces, hoy día, lo que necesitamos es conocer a Dios. Saber y gustar y degustar que él es fiel para cumplir su promesa, para cumplir todo lo que él dice que nos va a dar y poner nuestra confianza y poder estar descansando en él. Que se vaya todo este peso cada día, cada incertidumbre, cada preocupación, cada afán, cada ansiedad puede ser puesta en las manos de alguien que es mayor que nosotros y que nos está dando una garantía de que si hacemos solamente el ejercicio de confiar. Fíjate que confiar tiene que ver con decir, ok, echo fuera toda la duda, me deshago de todas mis excusas, de todos mis argumentos que vienen de mi pasado, argumentos que vienen tal vez de nuestra familia, de nuestras creencias, de nuestras costumbres, de nuestro país, de tantas filosofías y de cosas que hemos escuchado. Para solamente determinamos creer, pero no existe algo así como una fe ciegas, creemos para ver, el mundo dice ver para creer, ciertos incrédulos, necesita ver primero. Por eso que también tiene que tener siempre algo físico, al cual pedir, al cual creer, siempre tiene que materializar las cosas. ¿Por qué? Porque hay una incredulidad y su fe tiene que estar afianzada o su confianza en algo tangible, ¿cierto? Un amuleto, alguna cosita, ¿no es cierto? Todo tiene que ver con algo tangible, pero dice que nosotros, la gente que cree en Dios, el creyente, el hijo de Dios, dice que cree y va a ver. No va a creer y nunca va a ver. Vamos a creer para ver las cosas grandes, pero es necesario que se unan estos dos ingredientes. La fidelidad de Dios y el poder de Dios está, pero es necesario nuestra confianza para que en esa mezcla se pueda provocar el milagro poderoso de que su presencia comience a ser manifiesta en nuestras vidas y podamos degustar de Cristo. Podemos saber de que él es una persona. Cristo es una persona que vive dentro de usted, dentro de mí, con el solo hecho que usted y yo le invitemos a ser parte de nuestra vida. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa para que él pueda venir solamente diciéndole, Señor, yo creo y quiero confiar y quiero descansar. Estoy cansar, estoy cansado, estoy cansada, ya no quiero vivir en incertidumbre, ya no quiero vivir en un en un mundo donde no hay esperanza, donde todo es malo, donde todo augura un tiempo catastrófico. Pero que él está prometiendo a su iglesia, porque iglesia no es un templo, iglesia no es un edificio, iglesia somos tú y yo, cada uno de nosotros. Somos su iglesia somos su cuerpo y ese cuerpo que es el cuerpo que es el cuerpo de Cristo no va a ser tocado, no importa lo que pueda venir, no importa lo que pueda venir, estamos guardados en él. Dios es real, Dios es poderoso, Dios nos ama y él está dispuesto en todo tiempo a ser parte de nuestra vida. Solo es necesaria una decisión, una determinación seria en nuestro corazón de decirle, Señor, yo no quiero una creencia más, no quiero una religión más, yo quiero degustarte, quiero probarte. Necesito yo, mi propia experiencia, no me sirve la experiencia de un amigo, no me sirve la experiencia de un pariente, de otra persona que asista a una iglesia, de mi vecino, necesito mi propia experiencia. Cuando usted tiene su propia experiencia, cuando usted dice, yo sé, que sé, que sé, que Dios es real, porque lo siento dentro de mí, porque pude degustar su amor, porque cuando escuché una enseñanza, cuando escuché una palabra, algo saltó dentro de mí. Y yo puedo saber que mi espíritu tiene la capacidad de cobrar vida, porque Cristo es el único que puede dar vida a nuestro espíritu, solamente él puede dar vida a nuestro espíritu. Y que triste sería nuestra vida, siendo solamente un cuerpo, solamente un alma, solamente una mente. Y que nuestro espíritu siga dormido o nuestro espíritu no crezca y sigamos siendo siempre bebés espirituales, sin un crecimiento, sin una madurez, sin alcanzar aquellas promesas hermosas, sin alcanzar la libertad que tanto él nos ha prometido. Prometido, pero tiene que haber en nosotros una determinación seria, un decir, yo quiero, yo quiero esto, lo anhelo con todo mi corazón. Fianza, dijimos que era confianza, con una garantía, confiamos en alguien que nos garantiza, no estamos confiando ciegas, no estamos confiando por si acaso algo sucede, hay garantía, hay palabra de rey impuesta en cada una de las cosas que Dios dice. Hoy día usted tiene una persona confiable que le está diciendo, descansa en mí, yo puedo darte lo que tú necesitas y cuando Dios dice que puede darnos lo que necesitamos, no estemos pensando en el aumento de sueldo, en el nuevo trabajo, en la, en la, en el dinero que necesito para pagar las cuentas. Él nos va a pagar la libertad que necesitamos en nuestros corazones, en nuestra mente para ser libres de todo temor, porque el temor es el que nos estanca, es el temor el que no nos deja avanzar, ser libres de nuestro pasado. Eso no tiene precio, el poder ser libres de nuestro pasado, con fracasos y con, con batallas ganadas, pero ya pasó. Hoy día yo me dispongo a mirar mi presente, mi futuro, caminar, caminar en esperanza, ya no caminar por temor. Temor es estar plenamente convencido de que todo lo malo me va a suceder y fe y esperanza y confianza es estar totalmente convencido y convencida de que lo bueno me va a suceder. Ahora, usted y yo debemos caminar hoy día por el camino de la confianza, de la confianza en una persona que no ha fallado, que no es hombre para que pongamos en duda a lo mejor sí, a lo mejor no. Estamos confiando en alguien que puso o interpuso una palabra como garantía. Nunca olvide, nunca olvide que confiar en Dios es tener la garantía de que usted está poniendo su vida, la de su familia, su economía, su proyecto, su futuro en manos de alguien total y absolutamente confiable. Y si es así, descansa, 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 vengan a mí, los que están cansados, agobiados, yo los haré descansar, dijo el Señor. Si él lo dice, es porque él lo va a hacer. ¿Podemos descansar en él? Claro que podemos descansar. Si hay preocupación, ¿sabe qué? Yo le voy a dar una receta. Cuando venga la preocupación a su vida, usted pregúntese dos cosas. La primera, esta situación que me preocupa, ¿está en mis manos resolverla o no está en mis manos resolverla? Si la respuesta es sí, está en tus manos resolverla, no tengo que preocuparme, sino que me voy a ocupar en hacer lo que tengo que hacer. Si la pregunta es, ¿está en mis manos resolver esta situación? Y la respuesta es no. No está en tus manos resolverla. La enfermedad de un ser querido. Un hijo en rebeldía. En drogas, en alcohol. Un matrimonio que tal vez ya hiciste todo lo que tenías que hacer y te das cuenta que hoy día ya no está en tus manos. ¿Cierto? Resolverlo. Debes dejar de preocuparte y descansa en Dios. En ambos casos, ya sea que lo puedes resolver o que no lo puedes resolver, la preocupación anula todas tus facultades de poder traer una solución. Te estanca, te anula, te paraliza. La preocupación no, 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 nunca ha sido algo que sirva como herramienta, muy por el contrario. Si está en mis manos hacer lo que tenga que hacer lo hago. Si no está en mis manos, descanso. Descanso. Señor, aquí está. No está en mis manos. El corazón de mi hijo, el corazón de mi hija, la salud de tal persona. Esta situación de trabajo, esta deuda económica. Señor, descanso en ti. Tu palabra dice que vengan a ti. Los que están cansados, agobiados, y tú nos vas a hacer descansar. Y yo vengo a ti. Con un corazón de niño. Recuerde que el niño, usted le dice cualquier cosa. Vamos a ver si está lloviendo en la esquina. ¿Cuántos saben que el niño va a ir con usted? A ver si está lloviendo en la esquina. Que nosotros nos reímos de los niños. Pero ¿sabe qué? Cuando tenemos un corazón de niño. Que le creemos todo a Dios. Que Dios dice, ven. Ven, acá está lloviendo. Y nosotros decimos, no, no, no creo. No creo. No sé, no sé cuándo lo irá a hacer Dios. Porque a veces, como les digo, tenemos. Una sensación en nuestro corazón real. Una sensación real. Una sensación de nuestro corazón verídica. De creer en Dios. Pero nos cuesta creerle a él. Creemos en su existencia. Pero lo que él dice, de pronto, nos da una sensación de que no es confiable. De que no tiene una garantía. Necesitamos tener una alianza con Dios. Necesitamos, para que se produzca el milagro, que se produzca una alianza entre su palabra y nuestra fe. La fe mueve la mano de Dios. Nunca olvide que la fe es confiar. Confianza. Dígale, Dios, yo quiero confiar. Ya no quiero ser una persona incrédula. Ya no quiero tener argumentos en mi mente que me dicen que mi problema es mayor que tú. No le hable a Dios de su problema. Señor, mira a mi casa. Señor, mira a mi matrimonio. Señor, mira a mi situación. ¿Sabes cuál es el mensaje? Háblale a tu problema del gran Dios que tú tienes. Monte de la dificultad. Situación difícil. Temor. Ansiedad. Fracaso. Desilusión. Tristeza. Hoy día yo te digo que tengo un Dios que es poderoso y que me ha llamado como una hija, como un hijo para descansar en él. Y yo lo creo que yo no voy a vivir más en tristeza, en soledad, en decepción, en angustia, en escasez, porque he determinado confiar. Y este problema no me va a seguir robando la paz porque Dios es mi paz. Dios no me va a dar paz, sino que él es mi paz. Dios no me va a dar fe. Él es la fe en mi vida. Dios no me va a dar amor. Él es el amor en mi vida. Usted háblele a su problema del gran Dios que usted tiene. No le hable a Dios de su problema porque ya está todo hecho. Cristo ya vino hace más de dos mil años en un plan perfecto del Padre, maravilloso, colosal, magistral. ¿Quién podría haber tenido una estrategia más impresionante que la del Padre? enviar a su hijo a vencer la muerte en condición de hombre para que cada uno de nosotros pudiera tener acceso nuevamente al Padre a través de Cristo, su Hijo, en quien tenemos todas las cosas. Su Espíritu Santo para que podamos tener nuestro oído a escuchar la guianza de Dios. Vamos a estar hablando también de la guianza de Dios. ¿Cómo poder afinar nuestro oído a esa guianza? ¿Cómo poder salir del lugar donde las cosas no ocurren a donde las cosas ocurren? Antes de concluir en esta parte, me gustaría declarar sobre su vida que vienen tiempos donde usted va a ser libre de toda incredulidad. Usted va a ser libre de todo argumento que se levanta en contra del conocimiento, del conocer, no de entender con la mente, sino de conocer en el espíritu al Dios Todopoderoso que es su Padre y que le ama y que está dispuesto a serle completamente libre. Yo declaro completa libertad sobre su vida en esta hora en el nombre de Jesús y le bendigo y sé que vienen tiempos mejores. Aférrese a una palabra que tiene una garantía de que no va a fallar, no va a fallar. Deguste, deguste, pruebe a Cristo y usted va a sentir ese sabor dulce de su presencia. Les mando un besito grande, un abrazo y vamos a estar hablando sobre confianza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!